Yo quise darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que ahí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía, una voz en mi pecho que no me vencía,架? ¿Qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti Como yo Haciendo vida Estaban los trabajos con chica madre 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 Mi sende mi amor ¿Por qué? Y ahora necbar Sabiendo que no podré lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentí amar ¿Y a quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? Ni aceptas que no perdás todo lo que no me dijiste a mí, que enamparillo y jeder mi bugar del amor que tu sentí amas ¿A quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? ¡Ah You can't do it that way, muño 啦